¿Qué tal amigos? Yo soy coach Héctor Flesch Hernández, estamos aquí en Parque Azteca con la Escuela Necaxa de Playas de Tijuana. ¿Su nombre a las cámaras, su edad y qué posición juega? Francisco Miguel Hernández Villa, 8 años. ¿Qué edad tiene? ¿8 años? ¿Y tu posición? Usualmente ¿dónde te ponen? Delantero. Delantero, o sea goleador. ¿Su nombre a las cámaras? Mariana Villa. ¿Cómo se siente aquí tener a su hijo en la Escuela de Necaxa Playas? Sé que llevan ya bastantes años. ¿Por qué traer a sus hijos aquí a Necaxa Playas de Tijuana? Mira, nosotros ya tenemos una trayectoria con el profe desde que en la edad de preescolar, tres años y medio empezó a andar con él y lo seguimos en sus diferentes equipos hasta que se convirtió ya en Necaxa porque la verdad es una escuela que nos ofrece mucha disciplina, un proceso y los entrenamientos son como de la primera división o como se llama. Sí, sí, pues son entrenamientos que los van formando para que lleguen a fuerzas básicas. Así es y básicamente eso, o sea, y tienen sus horarios, o sea, como tal, como ya un equipo. ¿A qué edad entró él? Tres años y medio. Y ahorita, pues ya lleva más de cinco. Desde que está con el profe y hasta que ya ahorita está ya con Necaxa, ha ido en sus diferentes equipos y pues sí, la verdad, tiene mucha, mucha disciplina y sobre todo los corrige, o sea, ha salido algo mal y eso es lo que ellos también aprenden mucho de que no vuelvan a repetir esos errores. Así es. Bueno, sé que cada fin de semana hay torneos aquí en Tijuana, pero platícame de algún torneo que les tocó viajar, salir de Baja California. Háblame un poquito, sé que por ahí que anduvieron en Aguascalientes. Sí, fuimos a Aguascalientes, nos tocó el torneo de interfiliales allá, ahora en marzo de este año del 2023. Estuvo muy padre, muy, muy, muy divertido, estaba bien organizado, nos fue bien, pues fue la primera vez que nos tocó ir y vimos la dinámica que es, pero es un excelente torneo. Y experiencia, ¿no? Y experiencia. ¿Volaron o fueron a camión? No, volamos. ¿Y cuántos partidos jugaron en ese fin de semana para llegar a la final? Estuvimos en la, en la, dos, cuatro, como seis. Seis. O sea que casi dos, tres partidos por día. Dos por día. Ok. ¿Y cómo, cómo reaccionó? Porque ahí hay altura. Hay cambio de clima. Y la altura. Y luego les tocaba los horarios de dos, tres de la tarde, o sea, había, estaba un calor bien impresionante y como bien seco. Y uno que nos tocó a las nueve. Y uno a la noche que fue para ahí, a las nueve, que fue el mejor clima, como que más organizados ahí de todo. Pero sí, les fue bien. Ok. Bueno, pues eres goleador, eres delantero. Usualmente los delanteros tienen apodos. ¿Te apodan? ¿Tienes algún apodo? ¿Qué quieres compartir? ¿Cómo te dicen los compas? Pancho, Panchito. Pancho, Panchito. Ok, perfecto. Usualmente por partido, ¿cuántos, cuántos goles metes? Meto unos dos. De a dos promedio. Dos o uno. Dos o uno promedio. Ok, perfecto. Este fin de semana metí a la barra. ¿Cuántos metiste aquí a la cámara? ¿Cuántos metiste? Metí cinco con los dos partidos que tuvimos. ¿Y a quién se los metiste? ¿A qué club? ¿A qué equipo le ganaron? El de cuando metí los cuatro fue a Titanes. Y cuando metí uno fue contra, no me acuerdo contra quién, pero... ¿Tritones? ¿Hace el otro? ¿Eh? ¿Tritones dijiste eso? Titanes. Ah, Titanes. ¿Y en qué campo fue ese partido? En Novo Fut. En Novo Fut. En Novo Fut. O sea, cuatro. Cuatro en un partido y uno en otro. No, pues felicidades. Por último, ¿quién es tu entrenador favorito aquí en la escuela de Necaxa Playas? Obviamente el profe Gustavo. El profe Gustavo. Pues manden un saludo, así. Salúdalo así. Dile, hola. Hola. Bueno, ¿algún saludo que quiera mandar la mamá? No, todavía no quiero hacer saludos a todos los papás, que la verdad siempre estamos aquí al pendiente de los niños. Así es, bueno, van a poder ver esta entrevista en el canal de YouTube de Héctor Flecha Hernández y también mañana martes en Facebook por Flecha News TJ. Gracias. Gracias.